¡Lánceme! ¡Es el señor Maita! ¿Qué dijo? ¡Es el señor Maita! Él, el rescatiri. Él fue el que me dijo su nombre. Él fue el que me habló de usted. Qué coraje, Ole. Con lo que tú has sido, que te movías por todo el mundo. Y ahora no tengo ni para ir a rescatar a mi hijo. ¿Cómo que se han llevado a Teza? Para rescatarla, necesito que vengas para acá ya mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Pablo, hola. Estoy muy bien, ¿eh? Aquí con don Abel. Él está aquí conmigo. ¿Él está contigo? Sí, 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 aquí está. Y ya le expliqué por qué lo estábamos buscando. Y, pues, bueno, a pesar de que casi me mata, el señor está dispuesto a hacer negocio con nosotros. Los reuniones se hace hoy, en cuatro horas. Apenas el don Ruso me llama. Y si se atrasa un poco, se olvida de su socia. No me imagino cómo le vamos a poner una inyección a Abel sin que se dé cuenta, pero eso fue lo que pidió Teresa. No entiendo qué vas a hacer con lo de tu hijo. Si el andero tiene el dinero con él, lo que más me conviene es viajar donde él está. Y todavía no recuerda absolutamente nada del episodio que vivió. Como si no hubiera existido ese día. Hay colegas que trabajan con la hipnosis. ¿Podríamos intentarlo? Padre Gonzalo Perea. O sea, que lo que lo contó Sofía es pura mentira. Es puro embuste. Me temo que sí, padre. Y supongo que a Mateo también lo tiene enredado con sus mentiras. Es más, está en Colombia huyendo también. Supongamos que les creo. Una última pregunta y cerramos el trato. ¿Puede prestarnos el teléfono? ¿Puede? 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 Busqué el teléfono de mi compadre Maita en el teléfono de un amigo ruso. ¿Puede? 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 Hay dos llamadas de teléfono. Un poquito más de hace un mes. Son del señor Maita. Entonces, creo que ya puede decir que soy su cliente. Entonces, hablemos del anticipo. 250 mil dólares. Espero que sea suficiente. Le ponemos el rastreador en el bastón. ¿En el bastón? Pues, ni modo que se lo inyectemos, ¿verdad? Estaría... Pues, quitarle el bastón tampoco se ve fácil. No lo suelta para nada. No sabe cómo le hacemos, pero se lo tenemos que quitar. A la parejita. ¿Me permiten dos palabras? Estoy contento con el negocio. Y también con el anticipo. Sabrá disculpar los inconvenientes. Comprendería que no he llegado donde he llegado precisamente por ser confiado. María, ¿verdad? ¿Me dijo? Sí, María. Sí, don Avel. Y no se preocupe, hombre. No hay fijón. Al fin y al cabo, nosotros conseguimos lo que queríamos. conocerlo y hacer negocio. Mis hombres les van a acompañar a la salida. Devuélvanle su arma al caballero. ¿Perdón? A ver, yo pensé que este negocio era importante para usted. Que él iba a dar el respeto que se merece, pero ya veo que no. En mi país, cuando cerramos un negocio tan importante, tan grande, festejamos. ¿Y sabe cómo festejamos? Con un tequila para celebrar al nuevo socio. Tienes razón. Pero tequila no creo que encontremos por estos lugares. Vamos a enseñarles a nuestros nuevos amigos cómo se celebra aquí. ¡Se acabó el trabajo! ¡Hoy celebramos a cuenta de él! ¿Te parece bien? Me parece bien. ¡Tienes razón! ¡Apú! 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 Pachamama, Pachamama, Pachamama. ¿A quién le reza? A la madre tierra, a la Pachamama. Se le pide para que tengamos saludos y para que nos fortalezcan los negocios. También les agradece a los Echechilas, que son los espíritus regentes que viven en las montañas y en los cerros. Esto es mucho más que un brindis con tequila. ¿Cómo fue que apareció el número de tal Maita en tu celular? Sabía que Teza iba a usar a su favor la información que le di sobre Maita. Así que le pedí a Jonathan que buscara el número y lo sembrara en mi celular, como si hubiésemos hablado. Bien pensado. Teza no tiene que mandarme mensajes en clave para que yo sepa lo que está pensando. La conozco mejor que nadie. Ay, 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 ya, 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 ya. Le damos de comer a la pachamama. Esa es una mesa. Ese día es un suyo. Y hierbas, dulces, cigarros, para que ella se coma. Y el humo sube hasta el padre solo. Recibe toda esa energía. Ahora es nuestro turno. No va a ser fácil que el tipo suelte el bastón. No. No, no, no. Perdón, yo necesitaba hacer una llamada y, bueno, tú sabes que Bifa no me tiene intervenidas todas las comunicaciones. Lo siento, yo nada más quería un poco de privacidad. Tranquila, señora. Termine de hacer su llamada, puede confiar en mí. Yo voy a estar afuera por si necesitarlo. Permiso. Gracias. A ver, a ver, dame eso. ¿Bueno? Nacho, ¿soy yo? Espérame. Beba. Qué bueno escucharte. No quiero sonar intenso, pero te quiero volver a ver. Sé que no es fácil. Bueno, quizás podemos... Yo quiero tener la solución. ¿Tienes algún plan en concreto? En realidad no, solamente son planes, ideas, nada más. Pero bueno, cuéntame, ¿cuándo puedes? Tú dime el día y la hora. Yo me las arreglo. Ok, y... Ok, y... ¿Qué dijo? Dígame que no es mejor que lo que tome en su país. Para alguien que está aprendiendo a beber, quizás. Ya va a ver, el tío le va a sacar la soberbia que tiene a través del cingale. Todo enemigo ruso. Los drobia. ¿Crees que tu plan va a funcionar? Pues con todo lo que se está chupando, ahora lo único que falta es que suelte el bastón. ¿Y si Ole cae primero? Es que ese Abel se ve que aguanta tiempo extra. Además, juega de local. Es ruso. O sea, imagínate, no ha nacido quien le gane a Ole. Además, toma como camionero ruso. No, si le ofende a los camioneros, ¿eh? ¿Y tú y Ole qué? Mmm... ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿Qué de qué de qué? Parecen la pareja perfecta. Tú lo defiendes, él te defiende a ti. Vieras cómo se puso cuando supo del secuestro. ¿Y qué? ¿Tú no te preocupaste? ¿Yo? ¿Por qué? Con el servillete está lo que me pidieron. ¿Y la geringa? ¿Cuál geringa? Ya hace parte de las ofrendas. No, no, mentira. La trae muy, muy lejos. Ahora nada más falta el... Muchísimas gracias. De nada, señora. No, no se preocupe. Voy a guardar absoluto silencio. Puede confiar en mí. Gracias. Ay, Vanessa. Dígame, señora. ¿Cuántos años tiene tu papá? Eh, 49. ¿Por qué? ¿Y tu abuelo? Acaba de cumplirse tal tal. Ay, muchas felicidades. Gracias. Es que tenía muchísima curiosidad. ¿Qué se siente acostarse con un hombre que es casi de la misma edad que tu abuelo? No, no la entiendo. Bueno, a lo que voy. Es que te voy a recomendar a mi psiquiatra. Es buenísimo. Y creo que te puede ayudar con esos traumas que tienes. Después te lo doy. ¿Prueba de fuego y qué es eso? ¿Ah? La de resistir de pie y bailar sin caerse. Eso no es ninguna prueba de fuego. Ninguna. No me diga que tiene miedo. Además, le digo una cosa. No me pienso ir de aquí sin que me enseñe a bailar como un minero. Si para ustedes es una prueba de fuego. Vamos a ver quién se quema. ¿Pero para que la prueba sea justa? ¿O bien me prestas su bastón o...? O dejar suyo. Ya lo he visto caminar sin ese palo. Será porque puedo, ¿no? Será que ven? No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.